¿Qué es el lago Zeban? Estamos en una ermita frente al lago Zeban, el lago más grande y prácticamente el único de Armenia. Y lo interesante de mostrar en este lugar es la cantidad de hachkars que se encuentran, debido a que en la época siria hubo una represión ante la religión de este territorio y se prohibieron las imágenes de los hachkars, rompiéndolas todas, hasta que un arquitecto construyó la cúpula con todas estas imágenes y en una remodelación se encontraron todos y están aquí en exposición. Lo que quería hablar interesante de hachkars es cómo todas las cruces, por más cruces que parezcan o se vean, en realidad tienen un origen, una etimología de su sentido que nace desde el árbol de la vida, desde la concepción de la sabiduría universal. Lo interesante de los hachkars es la imagen que representa, que tienen que ver con algo mucho más antiguo que la cruz, que el cristianismo, y es el árbol de la vida. En todo se representa la trinidad, pero como flores, como raíces, también todos tienen estas tres líneas u órbitas en su parte baja, que representan la órbita de los tres planetas que se ven visibles, que es la simple vista desde la tierra, y toda la representación del tronco, las raíces y las ramas y flores, de la misma forma que también los celtas lo tienen graficado en sus historias. Y lo interesante es que todos los hachkars son diferentes, porque según la tradición armenia, así como por más que todos somos hijos del mismo Dios, la verdad es que todos somos diferentes, y por lo tanto ningún hachkars, ningún árbol de la vida, realmente es igual al otro. Entonces todos son particulares, todos tienen una forma diferente de representar la historia, el conocimiento, la verdad, y que luego se fue adaptando al cristianismo. De todas formas, ningún hachkars está representado con Jesucristo, ya que para ellos representa esto la resurrección. El 25 de diciembre, la parte de la resurrección del sol, de la vida, de la verdad. Luego se agregó arriba una cruz más recta, que sí representa la crucifixión de Jesús.